Aunque te vas para la búsqueda, no es ni chile vos. ¡Muy guapo! Va a venir peor. Dice que siempre me veía en los videos. Y yo le llamaba así. Va a venir tatuado y con pito de hierro. Tal vez que... ¡Vemos! Bueno, continuemos nuestro rumbo pues. Ok, vamos a ver cómo está el jardín del Edén a la fecha. Ya me mire una pregunta. Lo veo muy sucio por ahorita. ¿Por qué le diste un jardín del Edén? Ajá, ¿por qué le diste un jardín del Edén acá? Porque también me van a... No, es que por lo que me perdiste. Sí, sí. Gracias Miguelito. Es un Ray-Ban pero me conformo con esto. Están bien bonitos. No sé, son caros. Son oficiales va. Son oficiales. ¡Qué chivo! Hoy hasta miro celestito todo. Para decirte que a vos te miro más negra. ¡Ponetelo Lipe! ¿Quieres ver cómo termina? ¡Ay no creo! ¡Qué guapo! No, no creo que está en la tienda oficial tal vez. ¡Ay qué guapo! ¡Qué guapo! Lipe a hacer la calle. ¡Qué guapo te ve Lipe! ¡Mira Lipe! Este que ha venido a Estados Unidos y yo. ¡No! Lipe, te vas para Estados Unidos y regresar, ¿sí? ¡Ah, bien! ¡Lenter, Oakley! No, perdón. Estos son de Minnesota. Bikins. Bikins. Pero ese precio es rondo. ¿Precibes? ¡Ah, no! No, pero esto es donde otro va. Pero espérame. Entonces si andan por... ¡No jodame! Vamos a regresárselo vos. Sí, dijo. No, hombre. Vamos a regresárselo. Son caros, dijo. Sí, pero yo pensé que unos 80 dólares. Son caros. Son caros. De 300 a 400. Son caros. No, hombre, vos lleváselo. No, no. No es por nada, pero son caros. No, lleváselo. Lleváselo. Lleváselo corriendo vos. ¡Anda a Bolívar! ¡Anda a Bolívar! No, no, no. Vos, vos, vos. Yo ve como es mira para ver. ¿Qué me vale ese precio? No, si están chivos. Sí, son oficiales. Ey, ¿por qué no me los gané yo? Son oficiales, don chivo. Vamos a regresar. Vamos, le dice la Heidi hoy. Vamos. Sí, la Heidi. Sí, porque mira normal. Mira. Hasta el escudo tiene ayer. No, sí. No, ese es el logo de la... El logo de la NFL. No, ya. Está octubre. No, vamos a regresárselo. La certificación. No, pero fíjate que después le dijimos nosotros. No, hombre, compadre, pero es broma. Pero él dijo. No, pero yo no había. Es que están chivos. A él no se le va a cambiar. No, no, no. Tampoco, hijo. No se trata de eso. Ya después. Mira qué chivo este filtro. Hombre, no lo manejas despacio. Déjaselo. Dios, vamos a tardar bastante. No, no, no. Ay, me voy a despedir de ahí. Ay, violentecito. No, no, como no. Déjaselo. No, déjaselo. No, déjaselo. No, déjaselo tan chivo. No, no, no. Tal vez piensa en la mujer que a la Heidi lo dejó y lo sacrifica. Quiere ver que uno lo pagará. ¿Por qué le dicen acá? El jardín. Ah, vaya. Le vamos a contar la historia. Vamos abajo del palo de mango, pues, que ahí está el sombrón. Guapúchica. Allá están grandes los palos. Cabe ahí unos centavos cada vez que venimos aquí. Que venimos a trabajar aquí. del jardín del Edén. Es que ustedes... Bueno, mejor al río, vamos. Allá les cuento la historia. Allá caemos todos porque... En el río. Pero aquí dicen que... Jocote de... ¿Cómo se llama? Allí está cargado el palo, ve. ¿Cuál? ¿Cuál? No, este de aquí de arriba, ve. Allá arriba está cargado uno. Hola. ¿A dónde chubaron? Ahí está, ve. En el sombrero. No, me voy a estar asombrado. Qué seco está aquí, de verdad, me. Lo bueno es que ya medio aguantan estos palos. Pegaron ayer. Sí, ahí es justo. Es para los guarumos, ve. Que se suba, ve. Nosotros... A este... Le hicimos este... La... Ah, vinieron a hacer este. Pero viera que no le llega agua a los días. Ya no le llega a los naranjas. ¿Qué pasó? Los naranjas no le hicieron plaza, dicha. Ah, lo dejaron. Sí, de naranja. Sí, de naranja, yo. Que no conoce la naranja. Pero es que yo tengo una casa. Pero nunca me echaron naranja. ¿Por qué? Nunca me echaron naranja. Yo digo que es la cantidad de árboles. Entre unos tres de los trabajadores del campo, por decirlo así. Un día han venido, aunque sea en las mañanas. O sea, a la hora de entrar. Entran a las siete. En una hora entre unos tres han regado aquí rapidito. Ah, del río. Pero no hay agua en el río. Sí. No hay. Sí hay. Ah, sí va. Ah, cantarito, dice. Sí, con cántaro, viejo. Con cántaro. Aquel día aquí estuvimos jalando. Sí. Porque aquí la otra manera es activar un sistema de riego con las achicadoras y que el agua permanezca verde todo el tiempo. Ah, pero ya con las achicadoras. Con las achicadoras. Ah, pero es que el río no tiene agua para estarle quitando agua con las achicadoras, ¿no? Ah, sí. Está bien cargado. Ah, sí. Está bien cargado. Aquí arriba. Sí. Sí. Están grandes, viejo. Ese de arriba. Qué chiquito es. Sí. ¿Se vale? No. Pero ya maduras, ¿sí? Sí, ya maduras, ¿sí? Sí, ya maduras. Sí, en papel diario se envuelve. Sí, en papel diario se envuelve. Aquí falta de tronco narva. Sí, está chulo, mire viejo. Estos están feos, porque se pasa trabando uno, las patas. ¿Se acuerda que una vez en ese hicimos el reto? No, 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 no. Ajá. Estaba más delgado. Estaba más delgado. Estaba más delgado. Estaba más delgado. Ay. Es cierto, pero estamos más gordos, ya no se puede. ¿Crees que ya no lo subimos? Es que está más grueso el palo. Y cuanto más va gruesando, echamos un doladito en la cáscara que es más liso. Vale, vamos a poner el reto a las bichas. Vamos a empezar con la Heidi. ¿Qué? Subir ese palo que está ahí, ¿ve? Es el palo que está ahí, ¿ve? Es el palo que está ahí, ¿ve? Ahorita. Ajá. Sí, el palo es el reto de nosotros. Ejería, hasta a usted le costó. Yo aquí me voy a sentar. A usted le costó también, Ejería. Y voy a esperar que subas. Voluntariamente, va. No, ahorita la Heidi. ¿Ves que suban a ti? No, pero es que es caliente. La Heidi va a ser la primera. Es liso, ese palo no es liso. Dale Heidi. Tiene acerrín, eso que tiene. Pero sin zapatos ya. No, eso está listo. No, la serrín te detiene, la serrín te detiene. Ajá. Estaba chiquito cuando subimos. Es como dos, tres años quizás. ¿Dos años? ¿Cuántos años tiene? ¿Ustedes que se subieron? Ah, dos años más o menos. Pero estaba más delgadito. ¿Y el palo sembrado? No, es que ese no lo sembramos. No, es que ese no lo sembramos. Yo estaba aquí ya. Tiene acerrín. La piedra. Me enseñale, Gilo. ¿Hilo puede? Dice que va a enseñar para mientras. Sí, sí. Miren qué chucada aquella. Ya ves. Iba bien guapa para donde la suela. Estaba rayada de la panza. Gilo se sube. Hola tía Yane. Gilo, don Pei se sube. Gilo, don Pei se sube. Vala Wendy, Gilo. Vala Wendy. Vala Wendy. ¿Hace de cuenta que es el palo encebado? Sí. Ni a la mitad llegó el palo encebado. No lo creo. Wendy, palo más grande que ha subido. Sí, sí, puede. Yo con un lazo me subo, oye. ¿Con un lazo qué? Es que las dos quieren subirse. Vamos a ver. Vala Heidi. A ver hasta dónde llegas. O por lo menos a ver hasta dónde llegas. Una verdadera competencia, las dos. Eso, eso. Tantatán. 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 No, es que ya estábamos planeando cómo, pero no nos parece. Miren, Gilo. ¿Cómo estás? Se va a apagar a la gente. Miren, mira qué estoy haciendo de aquí. Sí, 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 sí. Abriste bien. Abriste bien. Abriste bien. Dale, dale. Yo te voy a asociar si te vienes. Venga, está cheleando la Wendy tanto por favor. Cheleaste, Wendy. Se pueden entrar las dos si quieren. Una primero y después la otra. Que le ayude una a la otra. Una en el lomo y después la otra. Sí la va a levantar la gente. Sí la va a levantar. Dejelen, dejelen. Acuérdense que la unión hace la fuerza. Es verdad, la unión. No es la unión de llavos. Mira, güey. ya lograron subir algo ya lograron subir algo no le meta la cabeza a la mente de la mente de la cabeza de la cabeza de la cabeza en las piernas de la de la de la negra en la pierna y dale dale a la cabeza otra otra que escala igual a la norma agarrarte vaya ya llegó ya casi agarre una cadena a ver quién llega a ver si logran llegar a ver si logran llegar a ver si logran llegar qué vergüenza le ganan los hombres no pero ya no pudiste llegar hasta arriba no es que porque acá ella decía ya no aguanto ya no aguanto entonces yo no aguanto es que así la tenía para 1 2 3 ya hombres que rápido no tiene gracia dijeron va de la cadena no era activa la cabeza la nega la pecho es que en cadena no así vaya que hasta ahorita ganando la picha usted está viendo mucho tiempo la gente que es el último el último el último va a ser henry para el zapatos que va a dar los bichos también tambien, que brumos lipe, dale, dale espérate, van a matar el bicho nosotros somos la fundacion ahorita tengo, como se llama las cositas, asesinos asesinos, asesinos yo por gordo no voy subite lipe nosotros somos la fundacion agarra al lipe, que bicho va a caer ufa que hielo subite lipe te va a caer el bicho venite mi amor dale lipe, dale vos subite primero dale 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 al chile dale 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 va ganando la picha va ganando la picha va ganando la picha va ganando la picha yo dije la chicha, la zarca la chara la chara va ganando la picha va ganando la picha